La Comisión Nacional del Agua en Aguascalientes se sumará a las acciones implementadas a nivel federal con motivo del Día Mundial del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo. Entre las actividades se destaca la denominada Hidrotón, iniciativa que busca fomentar el ahorro del agua y que permitirá monitorear el número de litros que se ahorren al modificar acciones sencillas. Todo lo que hagamos nosotros de ahorro cuando nos bañamos, cuando nos damos la boca en la casa, cuando recirculamos el agua en la casa, cuando tomamos una cubete mientras sale el agua caliente, la paramos para poderlo rehusar, todo eso se va a estar contabilizando en un gran programa, en una gran campaña que se llama Hidrotón. De acuerdo al delegado Salvador Gaitán, acciones tan simples pueden significar un gran ahorro. Por ejemplo, cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes y las manos representa un ahorro de 5 litros por minuto. No exceder un baño de 5 minutos permitirá no desperdiciar 150 litros. Si reutilizamos el agua de la lavadora, se podrán ahorrar 60 litros. Esto permitirá que seamos más responsables y conscientes de la situación que podría enfrentar aguas calientes por la falta de agua. Estamos a punto de que pueda haber una crisis aquí en nuestro estado con respecto al agua. No dejemos que esa crisis llegue. Vamos a trabajar evitándola. Actividades preventivas hay que disminuir porque está sobreexplotado. Quiere decir que la extracción del agua es mayor que la recarga natural que se da. Finalizó que estas acciones deben de implementarse en la ciudad, el campo y la industria. Para mi ciudad, Claudia Cárdenas.